Se cumple en Bogotá el Pleno del Estado Mayor Central de las FARC. Su propósito es ultimar detalles de lo que será el Congreso Fundacional del Partido de esta organización. Hacemos un balance de la discusión de las tesis del Congreso en las zonas veredales, explicó Carlos Antonio Lozada. Se cumple en Bogotá el Pleno del Estado Mayor Central de las FARC-EP, el último antes de su conversión en partido político legal. La reunión máxima instancia de dirección entre conferencia y conferencia de esta organización se llevará a cabo hasta el próximo miércoles. Y precisamente uno de sus objetivos principales es discutir y aprobar las bases de lo que será el Congreso Fundacional del Partido de las FARC en la legalidad, que se llevará a cabo a finales de agosto. En rueda de prensa, Carlos Antonio Lozada, miembro del secretario de las FARC, explicó las tareas de este plenario. El Pleno también hará un balance de la implementación del Acuerdo de Paz. El Pleno se ocupará de hacer un balance de lo que es hasta ahora el proceso de implementación del acuerdo, específicamente lo que hace relación al desarrollo normativo de los acuerdos y por supuesto también del trabajo del Consejo Nacional de Reincorporación y cómo se ha venido desarrollando esa parte, digamos, de la implementación de los acuerdos. Por su parte, Iván Márquez, también integrante del secretariado de las FARC, rechazó los intentos de sectores políticos como cambio radical de introducir modificaciones al Acuerdo de Paz a la hora de su implementación legislativa en el Congreso. Nosotros jamás convenimos que íbamos a renegociar. No tiene por qué haber renegociación de los acuerdos cuando estos han sido pactados con el acuerdo. Cuando lo que firmamos en La Habana fue depositado en el Consejo de la Federación Suiza, en Verna, para que fuera elevado a la categoría de acuerdo especial. Marquez denunció asimismo que continúa la ola de asesinatos, no solo de líderes populares en todo el país, sino también de guerrilleros y de sus familias, frente a lo cual sostuvo que es hora de que haya una reformulación de las medidas para frenar esos crímenes. Instituciones encargadas de esto ofrecen pocos resultados. Quisiéramos políticas que se anticiparan a estos hechos para evitarlos, para que nunca sucedieran. Creo que debe haber una innovación también en las estrategias para contrarrestar el crimen y sobre todo la actividad de estos grupos involucrados en la guerra sucia. Los ademarques informaron que recibieron un mensaje de Timoleón Jiménez desde La Habana saludando el Pleno. Dijeron que aún no se ha definido el nombre del nuevo partido y revelaron que el acto de clausura del Congreso Fundacional de este se cumplirá en la Plaza de Bolívar de Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!